Buenas tardes, buenas noches, amigos, bienvenidos. Es JAB Canal 32, transmitiéndoles como todos los días, tratamos de darles las mejores noticias desde California. Su amigo José Antonio les da la bienvenida y les recuerda, dedito arriba, amigos, suscríbanse a estos canales para que nos den oportunidad de llegar con más personas a ustedes. Y bueno, pues ahora queremos ser diferentes, queremos que estos programas ya sean más directos a lo que le corresponde a México. Cómo va, qué es lo que se está haciendo. López Obrador está siempre activo, trabajando hoy en la mañana. Pues ya saben, dicen que hoy en la mañana esta conferencia estuvo muy sosa y al último nos dio el toque, el toque final que ya ustedes lo conocen, que se cayó el de la, el de las, el que estuvo años en el zócalo allí con sus carpas, ¿eh? Ese, ese señor que, que se cayó de la silla. Bueno, bueno, así estuvo en la mañana, amigos. Estuvimos viendo lo que es el, la, las conferencias que están dando en la cámara de, en la cámara para la transformación de la luz eléctrica. Ahora, este, hay muchas personas muy, muy capaces para dar sus opiniones y parece que ese es el, el, el foro treceavo, ¿eh? Donde, donde vimos a una señora que defiende mucho a la, a la Comisión Federal de Electricidad, porque eso es lo que, a lo que nos vamos a abocar hoy, ¿eh? Exactamente. Bueno, sin más ni más, amigos, pues vamos a, vamos a poner a esta niña que, bueno, no necesariamente. Vamos a, a poner un esbozo de lo que quiere López Obrador hacer con la, con la privatización de la, de la luz eléctrica, ¿eh? De la Comisión Federal de Electricidad y, pues bueno, ha resultado muy polémico el asunto, ¿eh? Pero, vámonos. En este décimo tercer foro nos ocuparemos de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta de reforma eléctrica. El 30 de septiembre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Adicionalmente, se contemplan nueve artículos transitorios que buscan recuperar el control del sistema eléctrico nacional por parte del Estado. De acuerdo con especialistas en el tema, la presente reforma se opone radicalmente a los cambios constitucionales y legales de 2013 y 2014 en el ámbito eléctrico. Las reformas promovidas en esos años se denominaron estructurales porque pretendían hacer cambios de fondo en la estructura económica nacional y obedecían, según señala el gobierno federal, a recomendaciones relacionadas con acuerdos comerciales o con organismos financieros internacionales. Por su parte, la iniciativa privada coincide en la necesidad de reforzar y volver más competitiva a la industria eléctrica. Sin embargo, subraya que la seguridad energética del país se pone en riesgo al carecer de un marco normativo en la materia y no sustentar jurídicamente la promoción de la Comisión Federal de Electricidad como el actor predominante en el suministro de energía. El sustento jurídico de la actual propuesta a la reforma eléctrica se analizará hoy aquí. Quédese con nosotros a presenciar el debate. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo, amigos, en este fórum de debates. Ya escucharon a esta persona. Vamos a escuchar a esta persona que les tenemos aquí y que realmente defiende mucho a lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a escuchar estos conceptos que tenemos que tener los mexicanos para esa votación y complementar esta revocación que tiene para la Compañía de Luz, el presidente, que ya queremos que sea de los mexicanos. Así que vamos a darle voz a esta señora que, pues... Esto es importante, por lo menos muy importante para el país. Quiero decirles que tú, quien estás ahí en la cámara, viendo los que estamos aquí presentes, y yo tenemos un punto en común innegable e irrebatible. Todos, todos, encendemos la luz, el interruptor de la luz, por lo menos una vez al día. Todos usamos la electricidad y por eso nos importa y nos atañe esta reforma. Y les voy a decir por qué deben pedirles a los representantes por los que votaron que la aprueben. Mi propósito es arribar a la verdad respecto de si debe o no aprobarse la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo Federal. Yo te doy las razones, tú decides y, desde luego, tú le dices a tu representante que apruebe o no. Y recuerda, la verdad es la adecuación de mi pensamiento con la realidad objetiva de las cosas. Entonces, te voy a decir por qué sí a la reforma. Porque el Estado será responsable de preservar la seguridad y la autosuficiencia energéticas y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos que tienen como núcleo al derecho humano a la vida digna. Porque el Estado conducirá el sistema eléctrico nacional y planificará su manejo. Porque CFE, con su generación instalada, sí garantiza la disponibilidad ininterrumpida del suministro eléctrico de calidad y la flexibilidad operativa y capacidad de reacción inmediata ante las condiciones de demanda, contingencias por fenómenos naturales y respaldo de energías intermitentes. La iniciativa establece que CFE participe con el 54% de la energía requerida en el país y que el sector privado lo haga con el 46%, lo que es acorde con el sistema de economía mixta pública y privada que mandata la Constitución. Ahora te voy a decir por qué no se pueden quedar las cosas en el estado en que están y por qué no se debe dejar la reforma de 2013 como está. Porque esta reforma de 2013 destruyó el sistema de planeación del sistema eléctrico nacional y provocó un peligro real de balkanización de las redes porque permite que los generadores privados se conecten en cualquier lugar del territorio nacional y produjo un modelo de mercado insostenible que depende de transferencias crecientes del sector público al sector privado que sólo podrán mantenerse con elevados aumentos en las tarifas eléctricas porque no garantiza la continuidad del sistema eléctrico nacional ni preserva la seguridad y autosuficiencia energéticas porque pone en riesgo la seguridad nacional y no garantiza el abastecimiento de la electricidad a los precios más bajos posibles. La desaparición de la CFE es una crónica anunciada y de cumplimiento fatal en el corto plazo lo que implica una catástrofe eléctrica como la que se vive en España actualmente. Porque se otorgaron permisos ilimitados de generación sin tomar en cuenta la demanda futura y se creó una sobreoferta de generación. La reforma de 2013 fue un engaño, no cumplió con lo que prometió. Ahora mira, la demanda de electricidad crece durante todo el día hasta llegar a un punto máximo. Para satisfacerla se despachan las centrales eléctricas sucesivamente a partir de la más barata hasta la más cara. Sin embargo, en el pago a las centrales participantes todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiando a los privados. Las bases del mercado y el manual de despacho establecen que el respaldo lo cubrimos todos los usuarios. Todo el déficit del mercado será socializado hacia todos los participantes y CFE es suministro básico que absorbe más del 90% de la electricidad. Es quien lo paga. Esto implica que el respaldo lo pagamos todos los usuarios. Actualmente, las condiciones de competencia son asimétricas, ya que CFE tiene prohibido contratar con sus empresas de generación y la energía que genera no es reconocida con certificados de energía limpia que tiene que comprar CFE a sus competidores. Y finalmente, la intermitencia, la respalda CFE con las plantas convencionales. Es un respaldo que no pagan los privados, sino todos nosotros los usuarios. No hay que olvidar que las empresas que se dicen de energía limpia no generan electricidad todo el día. Y como CFE con sus plantas tiene que respaldar, es decir, honrar, cumplir con la entrega de energía, tiene que entrar al relevo del déficit de energía eólica y fotovoltaica. Por ese relevo, pero ese relevo no lo pagan, ni les importa si produce o no contaminación los privados. Lo que constituye un ejemplo puntual, perdónenme aquí la expresión del modus operandi de los privados, que como diría mi abuelita, son muy entendidos del honor y muy desentendidos del gasto. Y sobre todo, porque ya es hora de dejar de permitir que este país, nuestro país, siga siendo despojado de su riqueza para entregarla en manos de personas y corporaciones cuyo incentivo, valor y propósito es el lucro y no la persona, y mucho menos los mexicanos. Gracias. Gracias, Georgina. Muchas gracias. Bueno, a continuación. Esto es lo que está sucediendo, amigos, allá en este parlamento abierto. Y fíjense lo que dice esta persona que es muy, muy ducha en estos menesteres de la energía. ¿Cómo dice que todos dicen que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo energía sucia? Pero cuando no hay aire, cuando no hay sol, que tiene la Comisión Federal de Electricidad, echarles la manita echando a andar sus plantas, entonces no se quejan, entonces no dicen que es sucia. Y esta señora lo recalca. Bueno, mis queridos amigos, tenemos otra persona, ¿eh? Tenemos otra persona que también da sus puntos de vista. Y como ahora, amigos, queremos que estos programas sean para instruir a nuestro pueblo, que es el que va a tener la voz y el voto, amigos, es el que va a decidir, yo no sé cómo. Hasta ahorita se están peleando en todas las cámaras y aquí hay cuatro oponentes. Dos que defienden a la Comisión Federal de Electricidad y dos que no. Es primero este y luego el último. Y ahora tenemos aquí al licenciado que nos va a plantear también lo que es la Comisión Federal de Electricidad y que de acuerdo con las leyes, amigos, de la reforma del 25, del 28, del no sé cuántos artículos se están modificando y que son aptos para que el presidente los lleve a cabo. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo, un abogado que conozco yo de muchos años cuando era jovencito y que estaba en Televisa, ¿eh? Así que, bueno. Gracias, da mucho gusto estar aquí contigo en esta mesa y con todos los demás compañeros. Y respecto a las razones por las cuales estoy a favor de esta reforma es porque creo que el Estado mexicano en el modelo constitucional de nuestro país es quien debe regir los aspectos estratégicos, las funciones básicas, aquellas que tienen que ver con los servicios públicos. El abastecimiento de electricidad es esencialmente un servicio público que no debería estar en el mercado. Aquí hay una diferencia fundamental entre dos visiones constitucionales, la que se inclina por el individualismo, el fundamentalismo del mercado, el privilegio de la ganancia individual y la que pretende proteger a la sociedad, crear las condiciones de un beneficio general y poner en primer término el interés colectivo. El interés colectivo que está representado precisamente por el Estado, que es nuestra organización política diseñada para construir las mejores condiciones que requiera el bienestar del país. Y en el caso de esta reforma, estamos retomando el modelo realmente orientado a un beneficio social y no a la ganancia individual. Entre lo que se ha dicho, mi respetado colega que acaba de participar, señalaba que hay un ahorro de recursos públicos y es exactamente lo contrario. La Comisión Federal de Electricidad pierde dinero por las transferencias que tiene que hacer al sector privado que se ha puesto en marcha a partir de la reforma eléctrica privatizadora, que fue una tendencia globalizada a raíz del triunfo de la corriente neoliberal en el mundo entero. Y hay un traslado de recursos porque la Comisión Federal de Electricidad no despacha energía, que podría despachar, porque le tiene que dar una preferencia a los privados y porque tiene que pagarle en condiciones de encarecimiento esa energía. En términos generales, de acuerdo a la iniciativa que es de aprobarse, se trasladan más de 400 mil millones de pesos por esa vía al sector privado de manera injustificada. Además, existen estos certificados de energía limpia, que yo he llamado en alguno de mis artículos que parecen más certificados de estafa limpia, porque no se permite, en primer lugar, que la Comisión Federal de Electricidad reciba esos certificados cuando está emitiendo el 55% de la energía limpia a través de sus plantas hidroeléctricas. Por otro lado, se dice que así se cubriría mejor la demanda nacional. No es verdad. Ya la Comisión Federal de Electricidad cubría prácticamente el 100% con un gran esfuerzo del Estado mexicano. Que la energía es más barata. Falso. Lo acaba de decir mi colega representante de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble que se pague el monto más caro de los generadores privados. Y lo dice la Comisión Reguladora de Energía, lo pueden ustedes consultar en su página. La regla, que no es una regla de mercado competitivo, porque no compiten realmente entre sí, es más bien un cártel desde el punto de vista económico, porque hay un acuerdo de los proveedores para fijar los precios. El ejemplo que pone la Comisión Reguladora de Energía. Si un proveedor de energía eólica, por ejemplo, de las energías renovables, denominadas limpias, ofrece su megawatt hora a un dólar, se dice, ah, ese es el más barato. A ver, que entre primero a despachar. Muy bien. El segundo que puede entrar a la red, porque tiene que usarse toda la red, ya instalada, por cierto, con el esfuerzo del Estado mexicano. El segundo generador la ofrece a siete. Ah, muy bien, pues eso le está ofreciendo a siete, que suba sus 150 megawatts a la red. El tercero, que va a ofrecer 50 a los últimos que se necesitan en ese momento para la demanda de energía, lo ofrece a 40. Saben que al que le ofreció a uno, se le pagan los 40 del último proveedor. Eso es una competencia. ¿Con qué bases, si de verdad se quisiera aprovechar más barata la energía, al que la ofrece a uno, pues se le compra a uno? ¿Cómo se puede explicar que a quien le ofreció a uno se le paguen 40? Eso es totalmente contrario a la idea de libre competencia y contrario al interés de los propios consumidores. No se trata de un mercado, porque no son enchiladas. La electricidad no se vende en las calles. La electricidad requiere un gran esfuerzo unificado de toda la red del país, que por cierto es aprovechada ventajosamente también por esos intereses privados. Por esos motivos es preferible que el Estado reasuma la rectoría del sector eléctrico. Gracias, Eduardo. Bueno, cerramos esta primera ronda. Raúl Pérez Johnston. Esto es lo que dice este abogado que nos pone los palitos que nos ilustra exactamente lo que hay que hacer para que la gente entienda de lo que es la reforma eléctrica. Bueno, amigos, me da mucho gusto que estemos al pendiente de todo, que ya entendamos que viene esa reforma eléctrica y que el presidente ya nos lo refresca todos los días en las conferencias para adiestrar al pueblo de México que entienda que es una reforma que va a servir para los mexicanos. Así como el litio, dice que el litio no debe de ser ni para los estados ni para el gobierno, sino que tiene que ser para el pueblo de México que es el que paga, que es el patrón. Bueno, pues van a organizarlo de tal manera que la industria del litio que viene a futuro, amigos, con la fabricación no nada más de baterías, sino de una serie de componentes que se van a utilizar con el litio y que va a ser primordial en el mundo y que ahora el presidente en la mañana dijo que hay 18 estados de nuestra república que tienen litio, amigos. Yo creo que Dios le dio a México recursos después de tantos robos, después de tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto amigos y amigas inteligentes de este programa que queremos hacerlo diferente, que no estamos viendo toda la porquería como lo hizo el broso en el programa de ayer, amigos. Que lo puse nada más para que vean la controversia que hay y la falta de entendimiento de la lógica que está sucediendo en México. López Obrador está al día con todo lo que ha prometido. Claro que la corrupción pues no la va a quitar con la marita bágica. Ojalá que la hubiera traído. Son tres años de estar macheteándole a la corrupción y lo que ha hecho lo que ha hecho en corrupción lo que está haciendo qué desgracia mi audiencia inteligente que le haya tocado la pandemia a López Obrador y que fue paralizar lo que es el sistema lo que es la idea que traía de continuar con todo lo que se está haciendo pero cómo lo ha hecho que se dedicó directamente al problema salud sacando nuevos médicos entrenando gentes trayendo gentes de otros países ayudar para la pandemia para las vacunas terminando los hospitales que se habían quedado ahí como elefantes blancos nada más que dejaron todos los presidentes anteriores y que le dieron a la industria de la salud comprando medicamentos de todos lados del mundo eso no lo ve el broso ese y todos los los chayoteros que ven nada más lo contrario ¿verdad? pero nosotros somos inteligentes eso ya no nos interesa que piensen lo que sea pero que nosotros tengamos ya el criterio para definir para actuar amigos con esa voz de los mexicanos ya inteligentes porque el pueblo dice López Obrador que es inteligente y que sabe ahora lo que quiere las bases que está haciendo López Obrador las está haciendo firmes amigos para que si llegara algún tipo de esos le cueste más trabajo hacerlo bueno un abrazo para todos mis queridos amigos gracias por hacerse presentes algunos si ven estos programas denle dedito arriba y suscríbanse amigos para que tengamos más manera de darles las noticias a ustedes verídicas como esto que estamos viendo que la Comisión Federal de Electricidad va a quedar como dueña para que los mexicanos la disfruten y que no tengamos una luz más cara bueno hasta mañana amigos un abrazo para todos cuídense mucho y estaremos pendientes aquí así como como todos los días vamos a tratar de hacerlo pero queremos hacerlo diferente que veamos lo que realmente nos tenemos que hacerlo entendamos lo que la gente está haciendo porque hay mucha gente que está ayudando amigos ayer estaba yo diciendo que el broso tiene un millón de seguidores pero cuantos votos están pagando ahí bueno para que vean somos la mayoría amigos y ayuden a los youtubers ayúdenos a a dar las mejores noticias pero háganos la tarea más más simple más bonita más transparente para darles las verdaderas noticias amigos pero con ustedes tenemos que hacerlo porque sin ustedes no podemos así como México ahora ya entendemos lo que es la privatización de la energía eléctrica y ahora que votemos vamos a votar pues para que quede para nosotros así que hasta mañana amigos su amigo José Antonio desde acá desde California está pendiente y poniendo un granito de arena que me corresponde como mexicano que que soy aquí viviendo en Estados Unidos y que quisiera para México lo mejor hasta mañana amigos si Dios así nos lo permite un granito que nos va a hacer un granito